¡Mira a ella! ¡Yo me estaba buscando una lagaña! ¡Con un minuto y medio tenemos! ¡Grabando! ¡Oh, f***! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡John Blanen! ¡Cabruje! ¡En Cabin del Valle! En el día de hoy, vamos a ver... ¡La materialita! ¡La machucando! ¡Como era que ella se dedica! ¡La materialista! ¡Peterno en Shaloshai! ¡El bacano de... ¡Ojo la máscara! Que aparentemente se han pegado heavy en Santo Domingo Esta canción está pegadísima El video tiene un millón y pico de views ¡So vamos a ver qué es lo que es! ¿Con qué es lo que es? Recuerden, señores De darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de las notificaciones ¡Machucando! ¡Machucando! Lo único que si tú no escuchas esta canción Tú vas a pensar como yo he escuchado esta canción en algún sitio ¡Mira, mira! ¡Esta te que no te parece! ¿A quién más, amor, eh? ¡Anita, ahí! ¡Mira! ¡Ruti! ¡Ok! ¡Para atención! Yo no lo he visto el video Pero lo poco que he escuchado y he visto Está lloviendo A mí me encanta el flow que le metes y se lo echado Estos tigres tienen letras, manega Like, calle full, rakatukupla Como es ¡Claro, Herrera City! ¡Uuuh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey, ey, 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 ey! She'll be breaking her bag You'll be saying ¿Tú no viste los videos que subieron en Orlatin? Payola, para Orlatin ¿Cuándo, eh? No, los otros días Ella con un grupo de tigres en una piscina loca Dando más golpes de arriba Verán esta misma canción El final es loca ¡Ya, tú subiste! ¡That's gonna be us in DR! ¡Ey, ey, 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 ey! Like, forzando el género She's like, wait a moment Forzando el género And that's her problem That's why she hasn't, like, you know Didn't hit Because of that Because she wants to, like She wants to have that flow Like, that's not your flow Mira, look, I'm telling you Look at that shot ¿A qué te acuerdas de ese shot? Anita Thank you ¿Y la música? Anita Thank you Instead of Bray, she has red locks Uh-huh Look, esas son los llenas Que yo me quiero ser patiores ¿Qué te quería hacer? Porque tú tienes que hacer Que yo me quería hacer Lo tengo otro plan Que es mejor So, guys Vamos a hacer ya Be prepared ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh! ¡No eres! 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 y yo le doy un poco y quiero sabes que ella es increíble yo voy a mierda a una mierda déjame ahora bueno señores yo de mi parte puedo decir the sun is really nice la canción esta heavy es muy similar con todo el video es igualito pero bueno señores hasta aquí el video de hoy no olviden dejar su comentario en la caja ahí abajo y nos vemos en la bronca i'm to damn with people